Ten cuidado con estos errores comunes de diseño web que perjudican tu SEO. Error número 1. Ampliación de imagen. Las imágenes hermosas hacen que tu sitio web tenga un aspecto increíble, pero hay que tener cuidado con el tamaño de sus archivos multimedia. Recuerda que Google premia las páginas que se cargan rápidamente. Error 2. Pop-ups. La experiencia del usuario, especialmente en dispositivos móviles, es muy importante para Google cuando aparecen ventanas emergentes o creativas ante sus visitantes que acceden al contenido principal, pueden tener un impacto negativo y por lo tanto tu SEO. Error número 3. Contenido corto. Tener poco texto en las páginas de servicios. Si tú tienes un contenido descriptivo que explica a tus visitantes los beneficios de trabajar contigo, habrá una mayor probabilidad de que estas páginas estén en un más alto rango. También hay una mayor probabilidad de que los visitantes se conviertan en clientes. ¿Te gustó el video? Por favor, comenta o regálanos un like. Y no olvides suscribirte al canal, que estamos subiendo videos todas las semanas con nuevos tips y herramientas para tu negocio en la web. Suscríbete.